Estamos con Itinerarte, que es un programa que se desarrolló en toda la provincia ya. Ya estuvimos en Telsen, Camarones, Corcovado, Facundo, Los Altares, Puerto Perámez, ahora acá en Trevelin, y luego nos queda Cuyamen, Río Pico, Alto Río Sengher, Gualhaina, con dos localidades que se bifurca ahí, que vamos a tener con Piedra Parada y Fofocahuel. ¿En qué consiste esto de Itinerarte? Itinerarte, en definitiva, es una dialéctica entre docentes, capacitadores, artistas y la gente de la localidad. Entonces, de alguna manera, la idea es hacer terreno, trabajar en terreno y compartir lo que es cultura. ¿Cuál es una necesidad? ¿Cuál es una necesidad técnica que se tenga en respecto a lo artístico? Por ejemplo, en coro, en cerámica, necesitamos saber esto. Entonces, nosotros traemos capacitadores que pida la localidad para trabajar en esto, en el compartir nuestra cultura. Nadie trae la verdad, sino que compartimos cultura, que eso me parece importante, por un tema de territorio, sobre todo. Hoy a la mañana hicimos el lanzamiento con José, con el secretario. Agradecemos el apoyo, obviamente, que todo lo que tiene que ver con la logística y con el armado de estas actividades, se van a hacer, en realidad, hace ya dos horas comenzó el taller, durante jueves y viernes, en el Salón Central. Nosotros ahí estamos dando títeres, teatro de títeres y teatro, con Sebastián Pellegrini, que es acá de la zona de Esquel. Estamos en el Centro Cultural, con tres actividades, con Sonia Valiente, que da canto coral, canto grupal. Tenemos a Nicolás Simón Díaz, que está trabajando en técnicas de cerámica. Wally Griffith, que hace serigrafía y, bueno, es alguien muy reconocido ya en la costa y es la primera vez que compartimos y se viene para acá a trabajar. Y en la aldea escolar estamos con un taller ahí, en el Centro Cultural que tienen, o en la vecinal, con Eudocio Calfunao, que trabaja en soguería, tientos y trabajo con todo lo que tenga que ver con algo que es muy ancestral, que es el trabajo con el cuero y el tema de la soguería. Así que, eso, de alguna manera, compartiendo y poniendo escucha en las necesidades que hay. Sabemos que es un programa que atiende una cosita mínima, pero también a partir de esto nosotros tenemos como un relevamiento, un trabajo de campo donde nos va dando a cada una de las localidades donde vamos a ver qué necesidades hay y por dónde viene el tema cultural en cada uno de estos lugares. Con Esquel, en definitiva, también siempre nosotros hemos aportado cuestiones desde cultura. En este tema, con respecto a itinerarte puntualmente, nosotros hemos trabajado con capacitadores. El caso de Sebastián Pellegrini, que está, por ejemplo, dando un taller acá. Pero la idea era ir a lugares que casi no hay acceso cultural. En el caso de Facundo, donde estuvimos hace muy poquito, no ha habido nunca, no ha habido ningún contingente, ni grupo, ni capacitador. Entonces estamos tratando, con este programa, ir a estos lugares.